Tengo que comunicarle que ya no podrá tener hijos. Han pasado casi seis meses. Pareces un fantasma. Mírate. ¿Por qué no volvemos al pueblo? Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar. Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. Dindina, bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales. Lola, ya sé lo que estás pensando y son muy mayores. Y un poco raros. Hola. Hola. Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Seamos una familia. Cierra los ojos. Y tres. Juegos de la tana. Niños. ¿Otro juego? Tina y Tina son dos seres de luz. Traviesos como todos los niños. Un plan mago del oliento. Y si no son unos niños inocentes que malinterpretan la Biblia, se hacen justo lo contrario. Aquello que reluce lo alto de un parrillo es un pájaro, un avión. No debéis actuar tal y como dice la Biblia. Es la palabra de Dios. La Biblia es fantasía. Eso no es mermelada. No se despierta. ¿No podías mentirme? Mentira es pecado. Una madre debería confiar en sus hijos. Es la ira de Dios. Disco, 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 chino, 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 chino. Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento. ¿Lo prometes? Hostia, la virgen. Yo, bueno, digo lo mismo que le dije a Juanlu. Mierda, la voy a tocar. Sí. Que le dije a Juanlu en su momento. Me mola mucho. Mucho, bastante. Es un rollete que a mí me suele gustar. Mucho, la verdad. Este director, como he dicho, es una opera prima. Creo que ha sido guionista de uno guionista, sí, de Cuéntame. Uno guionista, no. El equipo ha trabajado en Cuéntame y ha hecho varios cortecitos. Tiene un premio Goya. Me parece una propuesta muy, muy, muy guapa. Yo le dije a Juanlu, le tengo muchas ganas a esta peli. Me parece muy loca. Como hay rollo Pueblo de los Malditos y mezclado con Enrique Llanta. No sé, tiene buen rollo. Hostia. Es que la temática de poner a dos niños y es que te caga de miedo. Me encanta. No, y la puesta en acción a la estética, a la fotografía, a los estores. Es que tiene muchas papeletas para hacerse una película de culto. Sí, sí, sí. Jaime Lorente tiene pinta de estar de puta madre también. Sinceramente, sería una película muy chula para intentar traer al festival con gentecita. Si pudiésemos. Acabo de tirar unas piedras, eh. Lo que podría ser es estrenar ya. Se estrenar ya. Pero bueno, traerla. Se estrenó hace tres años y luego, mira. Claro, claro. Eso nunca ha sido un problema. Y lo sabes. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece una peli. Bueno, ¿qué expectativas tenéis con la película? Que ya que Juanjo quería ver el tema, cuenta. Joder, ahora mismo creo que es la que más... Quiero verla antes más que John Wick, ¿sí? Te lo juro. O sea, me mola mucho, mucho la estética. Yo, la verdad que salí... Contento de la línea de la comunión. Salímos... Es verdad que el final me mató. Lo hablamos ya, Juan Luis y yo, en su momento. Nos mató mucho el final. Pero salí muy contento de ese terror que recupera el pasado español. Y esta película que sigue por ese camino, ¿no? De situarte en otra década con esos niños grimosos, como bien ha dicho Juan Luis, al pueblo de los malditos. Y además, con esa estética visual tan bien cuidada. Es que yo creo que eso, que nos va a dar una película muy interesante. Y que te va a hacer pasar muy mal rato, ¿eh? Y con un toque religioso que me parece muy curioso. A mí esas películas, cuando me meten el toque religioso mal llevado, ¿no? Como crítica hacia el fanatismo. Me parece una genialidad. Y estoy deseando verla. Tengo muchas ganas de verla. Era el 30 de marzo, ¿no? Es ya. Es ya. Sí, está maestro. La semana que viene, vamos. Genial. O sea, se me está acumulando dosas, pero bueno. Genial. Vamos, esta peli tiene pinta que va a funcionar igual que funcionó, quizás, a lo mejor un poquito menos que la niña de la Comunión. A nivel de taquilla, quiero decir. Hostia, pero no sé cómo he pasado por esto por alto, ¿eh? Estoy muy despegado, ¿eh? Yo ya lo había visto lo que pasa y como empezamos el programa después, pues esa es la cosa. Dime, Juanlo. No me nos parecía el tirón de Jaime Lorente en el cine, ¿eh? Ese muchacho, de la cosa de papel, arrastra un montón de gente, ¿eh? A mí, por ejemplo. A mí me arrastra mucho Jaime Lorente. Y que tiene un toque muy interesante también. Además, tiene una beat dramática muy potente, ¿eh? Que no se nos olvide. Es que bueno, es bueno. Yo me acuerdo de su escena dramática en… En la Casa de Papel, ¿no? En las pelis de… O sea, en la serie de La Casa de Papel. Y cuando se ponía dramático se ponía…